Víctor Güemes Badur, originario de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, partió con rumbo a China para participar en la Copa Mundial de Alterofilia al realizarse en Fosuo del 22 al 27 de febrero, justa deportiva necesaria para la obtención de puntos que le permitirán clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Willy Baldo Estrella Camal, director del Consejo de la Juventud y el Deporte Municipal a Cujudem, informó que el joven Güemes participará en levantamiento de pesas en la modalidad de 62 kilos en la categoría sub-20 y que además representará a México en la división mayor. El ayuntamiento, a través de la Cujudem, ha respaldado la labor de los jóvenes deportistas y de los entrenadores que trabajan arduamente para posicionar talentos como Víctor Güemes en esta disciplina que forma parte del plan de rescate de la Cujudem, así lo añadió Estrella Camal. Al finalizar su participación en esta contienda, el joven carrillo portense se trasladará con varios competidores nacionales a la ciudad de Nactón del País Oriental, donde permanecerá en un campamento por 30 días. A su regreso a México continuará con su preparación para las siguientes competencias internacionales. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.